El amor verdadero El amor verdadero En la gente de nuestra edad No importa que tan joven tú seas carnal Demuestra que se siente en tus piernas Al bailar, en tus manos al escribir En tu boca al cantar Mensajes de conciencia, de amor y lealtad Tiene razón, ya se mira Que no es Jamaica, pero se siente El reggae de los pies hasta la espalda Pasaron muchos años, pero aquí estamos ya De México hasta Quintana La influencia musical Siglos, años, meses tuvieron que pasar Para sentir la conecta que se escuche En el danzar, ritmos africanos De pueblos olvidados Su música ya suena en el mundo por todos lados Sé que eres fuerte Un chico valiente, expresa sentimientos De una forma decente Solo quieres mostrar que existe y es verdad El amor verdadero En la gente de nuestra edad Sé que eres fuerte, un chico valiente Expresa sentimientos de una forma Consciente, solo quieres mostrar Que existe y es verdad El amor verdadero en la gente de nuestra edad Amor de pobre, mira, es amor verdadero Amor sin interés, pues no existe el dinero Amor por la música, amor por la palabra Amor por este beat que las puertas taladran Mentira fresca, escrita en el diario de ayer Dicen que no hay pobreza, no lo puedo creer Aquel chico que había muerto, mira, ayer despertó Les canta buenas nuevas de la liberación Liberación mental, también espiritual Se fueron los complejos, no nos dejan avanzar No eres más que yo, ni yo soy más que tú Esas cosas no existen en esta latitud Hágame un favor, baile como le dé la gana Mi sangre lleva influencia latinoamericana Que suenen los timbales, también el acordeón Pues el chico valiente les trajo su canción Sé que eres fuerte, un chico valiente Expresa sentimientos de una forma decente Solo quieres mostrar que existe y es verdad El amor verdadero en la gente de nuestra edad Sé que eres fuerte, un chico valiente Expresa sentimientos de una forma consciente Solo quieres mostrar que existe y es verdad El amor verdadero en la gente de nuestra edad Vámonos y rindas, no dejes de pensar La esclavitud se vive de una forma mental Pero existe una esperanza, te la voy a platicar La música libera y es un arma letal El sacrificio y el dolor, mira, son necesarios Para que el mensaje llegue al mundo por todos lados Seguimos adelante y no vamos a parar La música nos une y nos pone a pensar Sé que eres fuerte, un chico valiente Expresa sentimientos de una forma consciente Solo quieres mostrar que existe y es verdad El amor verdadero en la gente de nuestra edad Nuestra edad